Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Scroforza, aquí estamos con un capítulo más de monoton taco y bueno vamos a ver, vamos a seguir esperando, vamos a seguir haciendo cositas y a ver dónde llegamos, ya os comenté que quiero encontrar algunas dungeons y demás, voy por aquí Hola Cedito, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, me haría falta llevarme un poquito más de carbón, porque ahí era lo tonto, lo tonto, matando al Enderman, perdí, os voy a matar, ¿sabéis? Perdí la experiencia, pero bueno, se está haciendo de noche, no puede ser, toca correr, fíjate que he pensado, voy a empezar a llevar cuando se haga de noche, así, ah, jolines, así descanso y desarrollo Pero bueno, vamos por aquí Es que me da la sensación que si voy por allá, vuelvo para mi casa Y en segundo mapa por aquí no veo nada más Bueno, voy a tirar para adelante Sí, sé controlar la barca ¿Dónde se pone el sol? Vamos para allá A ver qué encuentro A lo mejor no encuentro nada A lo mejor es el infinito Un mar sin fin ¿Os imagináis? O como el mundo es peano, me puedo caer por otra parte del mundo Que no veo nada Ahora me caigo el finito ¿Cuántos calamardos hay por ahí abajo? O sea, tú carga, tú a tu rollo Tú a tu ritmo Carga Y todo ese rollo Lo que pasa es que por el mapa ya os digo Por el mapa no veo Nada por aquí Solo te veo agua Espera, espera, espera Creo que he visto por allá al fondo Allá En esa esquina por allá creo que he visto algo Allí, ahí, 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 ahí Estoy siguiendo el mapa Porque como los chums no me cargan Eso ha sido maravilloso ¿Será toda la islita? Puede ser Uy, 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 uy Hay algo reventado ahí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eso es una Dungeons No, no, es un barco pirata Es un barco pirata Es un barco pirata Eh ¿Barco pirata Dungeons o...? Un barco pirata Ojalá estos barcos se pudieran llevar Eh, control Uy, uy, uy Hay cosas malas ahí Señor, déjeme No, señorita Déjeme Uy, estoy cuidando muchas cosas malas aquí Uy, estoy cuidando muchas cosas malas Dejenme Dejenme Me foco mi barquita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay gente mala aquí Mucha más gente mala Me caches en todo Y caos Y caos la cantidad de zombies Que vienen a por mí Señores Bueno, señoritas Déjeme en paz Joder Bueno Ya, ya jugaremos, ¿vale? Ay, Dios mío Fíjate Que se han quedado ahí Yo quiero entrar ahí, ¿eh? Yo quiero entrar ahí Tener en cuenta eso Vamos a ver Hay un esqueleto arriba Una puerta ahí Una puerta ahí Eh Yo quiero entrar ahí Pero quiero ver una cosa He cogido Un libro Vale Aquí viene Aquí viene Aquí viene Viene otro Vamos por aquí Comemos Y comemos Venga Venga Se están pegando entre ellos Porque se han disparado A ver, señoritas Señoritas, por favor No Quiero pelea ¿Vale? No llevo armadura Soy un Paui Mindundi Déjeme en paz ¡Ay, Dios mío! ¡La, la, 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 la! A ver Quiero una zona Que donde yo pueda subir Y Y poder pirarme Puedo pirarme por si acaso El barco está muy chulo Ahí arriba Se puede subir Es que me estoy acercando al barco Y fijaos La cañería de puntitos amarillos Que hay ahí Fijaos ¡Oh! Vale, vale No, no, no Señorita No se ponga así No hace falta que me pegue En flechazos en la boca Por favor Vale, quiero un sitio Voy a poner aquí Isla Pilata Por ponerle Isla Pilata No, no ¿Por qué? Es que no sé manejar bien La barca Y me voy para casa Que se caería O me hago una armadura Una de dos Vale No quería meterme aquí Pero bueno Nunca quería meterte Todavía No Mi barquita O sea, tengo que ir al fondo Al fondo Al fondo ¡Claro! Vale, vamos a empezar una cosa Añadir Isla Isla Pilata No Pilata No Pilata Confirmar Me voy para casa Ahora vengo para acá Vaya tela Un barco pirata Vamos por aquí No Déjame bajar Por favor Voy a dormir Vamos a dormir Me voy a hacerme Una armadura de hierro Porque ahora mismo Puedo hacerme hierro Porque maná no tengo suficiente Y tengo que hacer más cosas de maná Pero Voy a dejar todo esto aquí Estoy dejando todo esto aquí Que estoy encontrando por ahí Y Más hierro Más hierro ¿Dónde he dejado yo el hierro? ¿Dónde he dejado yo el hierro? ¿Dónde he dejado yo el hierro? Aquí Por poder puedo Vamos a ver Cómo eran los pantalones Y eran así ¿Verdad? Sí La pechera Así El casco Si no recuerdo mal Así Y las botas No Las botas así Vale No El cosquitodo sí Vale Bueno Ahora tengo eso abierto Antes no lo tenía aquí abierto Y ahora sí ¿Cómo se quitaba esto? Ah, libre Es libre Es libre Prefiero tenerlo así Vale Guardamos el hierro Es una pena ver el gasto de hierro Pero Es lo que hay Ahora mismo Bien Aquí Y yo que estoy Dame esto Póntelo aquí Y que se vaya haciendo Y ahora nos vamos otra vez para allá ¿Día? Vale Día Una U Como una casa Para que salga esto Y que cargue esto Mmm Por pinciones para Pero bueno Voy equipado Vamos a ver Vale, copileta Eres mío Ahora se había ido Pero porque no cargas Ahí está Vale, vale, vale Me encanta que no cargue Ahí veo cosas que se están quemando Ay no Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Esto parece el respawn Y por aquí también He visto Ahí, ahí, ahí Gracias Por cargarme los chung También ¿Está poniendo por aquí? Ya ¿Está poniendo por aquí? Oh, qué bonito Vale, vale Ya sé que aquí hay respawn A ver si puedo subir Ahora ahí No, no te caigas Por favor Quiero subir Parco, pirata Vamos a robarle a los piratas Vamos Esto Lo he dejado ahí Oh, sí El magna cero Oh, my gosh Entonces tengo ya magna cero Bien Sin tener que hacer nada Y el caballo De diamante Oh, oh, oh Les voy a robar esto Esto sí Oh No sé si romperlo La verdad Porque pensándolo así Esto es una buena zona De conseguir experiencia Aquí No te ha gustado No te ha gustado Pues ahora Ahí está Vale, por aquí no veo nada Para que no salga ningún bicho Por aquí Voy a poner Ahí, ahí Lucecica Lucecica Y le robo Uh Le robamos a los piratas Vale Esto me ha molado Me ha molado encontrarme esto Yo me acordaba que esto también estaba por aquí Pólvora Para hacer unos cuantos barriles de pólvora Maná en botella Uh Que no sé para qué quiero el maná en botella Ah, sí Creo que se podía beber Una manzana de hierro De oro que diga Estos barriles Estoy robando a los piratas Vale, ahora vamos para arriba Esto creo que es una casa Con O sea, es una cosa muy rara Porque veo por ahí Cosas como si fuera una casa Vale Veis ahí Como que tiene un Una biblioteca Eso Pero luego Es un barco peata Au No sé No sé No sé Es muy raro Es como si hubieran dos cosas en el mismo sitio Si os dais cuenta Llegaré ahí Vamos a hacer una cosa Y yo quiero llegar aquí y robar estos libros Vale A robar los libritos Me muero Pues casi me muero Pero Pero Esto Porque Porque me Ah no No ¿Qué ha pasado? Ah, mis rodillas Casi me mato Pues si os digo la verdad No se ni que caray ha pasado Eh manzanas Vale Yo pensaba que esto iba a ser más cosa Pero bueno No he roto las listas de respawn Más que nada porque Es un buen lugar para conseguir experiencia Así que Lo voy a dejar así Y creo que con un pico Con toque de seda O con algo con toque de seda Podría llevarme los respawn Pero si os dais cuenta Si os fijáis Es como si fuera media casa Y el barco pirata Cosa más rara Ah, yo quiero filetes de carne Bueno, como si lejos de casa Señores ovejas Quise dar lana y comida Lana y comida Déjame lana y comida Aquí no me coge nada más Semilla No sé qué caray es eso Fuera Limpieza de animales Limpieza de animales Ven para acá Que venga para acá Obedece mi espada Bueno Ahí está lo que he tirado Creo que quedan dos ovejas Por lo menos Voy a dejarlas vivas Eh, que bloqueen Y tengan bebitos Pues son calamares También pueden ser También pueden ser Calamares Vale Estos los voy a dejar vivas Sí Pues no sé por dónde ir Ahora mismo Todo reto para allá Venga va Un barco pirata Es lo bueno que he encontrado Aunque tenía que ir para casa Y dejar cosas No sé por qué Mira, ahí enfrente Tengo otra islita Y otra islita Hoy toca los El capítulo de Isla en isla Y tira porque me toca Con mis Chums maravillosos Que cargan como El orto Acaba de crecer aquí Algo Partido por la mitad Eso sí Vale Por aquí no veo nada más Mira la vez Ahí por arriba veo algo Pero no veo nada Y ahí otra islita Voy a hacer cambiar para allá A ver si le da la gana De cargar Pero tengo un fuente Delante de mis morros Vale Eso es un árbol ¿Verdad? Sí ¿Es un árbol? Vale Por ahí veo Otra cosita ahí A ver si llego a ello Y no me pierdo ¿Otro barco? Espérate que puede ser otro barco Voy a saltar un barco pirata A ver Espérate que aquí hay algo ¡Es un barco pirata! Voy a saltar Y están siguiendo Los zombis Y todo ¡Tonterías! Vamos a saltar Este barco pirata ¡Ay, madre! Tenga me agua Que está siguiendo Ahí La del pulpo La del pulpo Está saliendo Venga Se están pegando entre ellos Venga 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 Uf, me está dando mucho miedo Me está dando mucho miedo Escucho muchas cosas por aquí Ya, ya, ya Déjeme, déjeme No me pegue más Uf, me está escuchando mucho Jejeje ¿Qué está ahí? Ahí la madre que va Vamos a hacer una cosa ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, al agua, pato! ¡No, no me dejas atendir! ¡No, no! ¡Porque no me carga! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Me voy a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no vale! ¡No me cargaba! ¡No sabía dónde iba! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Contigo no, bicho! La U Última muerte Voy a hacer una cosa Voy a hacer trampas Para recoger mis cosas Porque no sé cómo va a estar eso Eh... No, aquí Esto es lo malo Que no te cargan los chum ¿Vale? Es lo malo No te cargan los chum No sabes dónde estás Porque ¿dónde estaba? Fijaos Ahora me han cargado los chum ¿Dónde estoy? En una sala Que no sabía Ni que estaba abierta Eh... Eh... Lo bueno es que el manacero Lo tengo Me parto en las botas Se me han caído por aquí Ufff Ufff Sí se ha caído por aquí Madre mía Me he reventado yo por aquí Ah... Ha caído muchas cosas Por aquí abajo también Ah... Estas... No veo por dónde voy Espérate Yo estoy viendo el mapa Estoy viendo... Estoy fijándome solamente En el mapa Ay la madre Que va Que he reventado Y cosas han caído aquí abajo Pero muchas cosas Han caído aquí abajo Ay la madre Que va Estoy intentando A ver si Ahí tengo algo Aquí tengo Es que no veo nada Sube Si vosotros veis algo Decídmelo Porque es que yo no veo nada Están todas mis cosas Por aquí tiradas ¡Qué desprecio! Estos piratas no tienen No tienen aprecio a nada Ahora subiré para arriba Ahora subiré para arriba Y les daría un poquito de amor Si eso Lo dejamos para el siguiente capítulo Vaya fail En este asalto Del barco pirata Creo que tengo algo delante ahí No se ve No se ve Un resto no puedo tirar Esto Lo podía tirar Ahí delante Creo que tengo algo Por esta parte Estoy mirando A mí Mi mapa Guau Vale Pero cuánto odio Es que no veo No veo No veo No veo No sé si Lo que estoy viendo Por aquí Son cosas mías Me he cargado Otra cosa diferente En el mapa O yo lo tengo todo Creo que me falta algo Me faltan por lo menos Dos cositas ¿Dónde estoy? ¿Quieres subir para arriba Hijo mío? Ay, ay, ay He subido para arriba Ay, la madre Que va Lo voy a dejar por aquí Siguiente capítulo Y haremos esto Haremos esto Creo que me Me faltan dos cosas No sé lo que me falta Ahora mismo A ver Ah, me falta un hacha No, sí Está aquí Esto no lo quiero No sé lo que me falta Los otros santos Están Lo que me interesa Hermano Acero lo tengo Esto Ya lo tengo también Ahora Ah, unas pociones De vida No, sí Están aquí Las pociones de vida Estas chupi guays O como sea Tengo Tengo esa semilla Sobre crecimiento No sé No sé lo que me falta Sé que me falta algo Sé que me falta algo Tres huecos Bueno, tiro de una cosa No sé lo que me falta Se hace daño Bueno, hace lo mismo Me falta algo No sé lo que es Y ya se va a haber desaparecido ¿No? Todo de ahí Sí Creo que sí Bueno Otra cosa que me faltaba Es la barca Que está ahí abajo Bueno Lo dejo por aquí No sé lo que me falta Lo voy a dejar por aquí El siguiente capítulo Continuaremos He intentado saltar este barco Y me ha salido mal Por culpa de los chupi Porque No me ha cargado bien No he visto que me falta Pues romper una barandilla Para saltar Y bajarme para abajo Y escaparme Ay En fin Lo dejo por aquí Aquí el modo creativo ¿Por qué? Porque yo lo En fin Si os amó el vídeo Ya sabéis darle un like Suscribiros Comentar Y todo ese rollo Y nada más que deciros Que un saludo Somos ser felices Y Adiós Y nada más que deciros Y nada más que deciros